Dicen que el tiempo se detiene en este hogar, como una vieja postal de Esa Cartago de principios del siglo XX. Ninguna pudo con ella, dirían algunos. Hablamos de la Casona de los Granados, un símbolo arquitectónico en paso ancho de cipresa de Oriamuno. Bueno, Johnny, curiosamente, esta casa hasta que da una frescura y una paz, que no se siente en todo lado. No, y es que mis tías, ellas la mantienen, son de la gente de antes que mantiene una higiene. ¿Qué tiene usted en sus manos? Cuéntenme un poco. Esto es un retablo que nos encontramos en una mocheta, haciendo una reparación, donde dice 1 de mayo de 2032. 1932. Don Enrique Gómez, el padrino de mis tías, hijo de Churuca, hijo de Churuca. Fue el que la hizo, la casa. Hizo la casa, él fue el carpintero y dejó este retablito y de pura casualidad, haciendo una reparación, salió debajo de una mocheta. La casona se encuentra en la recta paso ancho. Está construida con madera de cedro. Como es tradicional, en la sala hay un altar al corazón de Jesús y la Santísima Trinidad. Además, las fotos familiares llenan de coloridos sus paredes. Estos son los 12 hijos que se criaron en el hogar. Mi abuelo fue de los primeros. En esta zona no habían casas. Fue de las primeras y esto es puro cedro. Ese abuelo es el que vemos en esta fotografía, ¿verdad? Todo elegante. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué me decía usted del piso? Que es de madera, pero que antes estaba... ¿Cómo era? Era como... como era hueco con vasas y entonces mis tías lo rellenaron para que... ¿Por qué va? ¿Por el mal del mal? Sí. ¿El mal, hoy me vi? Sí. Porque aquí hubo un problema de aguas y entonces idearon en rellenarlo. ¿Dónde está el secreto? Mantener una casa así, tan bonita y tan vieja. Mantenimiento y creo que el cariño de toda la familia. Aquí hay mucho amor. Sobra, se desborda. Sí. Nosotros somos una familia muy unida. Y... voy a decir algo, no sé si me va a... Una tía mía tenía un dicho. Digamos, mis tías me protegen, mi tío me protege. Y decía un dicho mi tía Antonia, Dios me la tenga en la gloria, la que era maestra. Ajá. Si en la casa hay perros y no laten, mejor quítelos. Don Evangelista, junto a sus dos hermanas y un sobrino, son los que viven actualmente en la casona. Aquí el tiempo se detiene. Nos transporta al pasado para recordar de dónde venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!